Cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar Bossa Nova Un gaso, se entusiasmó alegremente, cuacua, para cantar hacia la gente, cuacua Y un perrito que allá estaba, empezó a cantar Cui, 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 cui Un pacto, se entusiasmó alegremente, cuacua, para cantar hacia la gente, cuacua Y nos cantaba Bossa Nova Cuando quería esa llave, el pobre pato se desafinó Y un chico, chico, no le sale, sus notas feas eran porque él es el gato La voz del pato era más que un costa gato Y en la nota al final lo empujaron al agua Y se puso a nadar, cui, 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 cui Cui, 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 cui Gracias.